Bueno, saludos mi gente, bienvenido aquí a otro review con Iván Colón, el Giga, si no lo ha hecho, puedes seguirme en mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y por supuesto, GigaByte Podcast, el Giga947 me puedes conseguir en todas las diferentes redes, en Instagram, en YouTube, en Twitch, me puedes conseguir en Twitter también y el Giga en Facebook, como les dije, quiero darle gracias a la gente de Monster Energy que siempre me tiene al día, siempre está apoyando en todos mis proyectos, y por supuesto, también a la gente de Banditech por mi PC, la God Ripper, que es la que uso para editar estos videos, para jugar y muchas otras cosas más, además de los live, así que pendiente aquí, GigaByte Podcast, donde mejor se ve en YouTube, así que si te puedes suscribir, es más fácil para saber cuando me voy live y en estos días vamos a tener muchas cosas que van a estar sucediendo y voy a estar haciendo mucho contenido, así que todo el mundo pendiente. Bueno, mi gente, hoy les tengo una reseña de una película que desde que la anunciaron, a mí me sorprendió realmente por el tipo de película que es, me sorprendió por completo, y estoy hablando de la película nueva de Pixar, de Disney Pixar, Lightyear. Tuve la oportunidad de verla la semana pasada, y tengo que decir, en primer lugar, vamos a sacar esto ya, empezando. Pixar yo creo que es uno de los estudios más creativos que hay en Hollywood, en cuanto a creación de contenido para cine, los conceptos que ellos utilizan para las películas siempre son bien creativos, y los trabajan de una manera con mucho cariño, se nota que ellos tienen mucho respeto por el material que ellos están utilizando, y en este caso, se mantiene así, básicamente se mantiene así. La película está bien buena, mantiene los mismos elementos de humor, de acción, de aventura, entretenimiento, visual es impresionante, y un concepto siempre que funciona para niños, pero también tiene suficiente para que los adultos se lo puedan disfrutar. Y en el caso de Lightyear, para darle básicamente un trasfondo a lo que es esta película, pues básicamente, todo el mundo ha visto las películas de Toy Story, conocen al personaje de Buzz Lightyear, pero esto es de donde se inspiraron para ser la figura de Buzz Lightyear, dentro del universo de Andy, y de Woody, y Buzz, y todos estos personajes. Básicamente, ese muñeco se hizo a creación de esta película, que es Lightyear, que nos lleva en una aventura con este astronauta, y no me quiero ir en muchos detalles, pero básicamente, una misión sale como no estaban esperando, y entonces se tiene que convertir básicamente en el héroe. Ahí es que sale el personaje de Buzz Lightyear, y de verdad que de la manera que lo trabajaron estuvo super cool, se siente como una aventura del espacio. Como siempre tienen las películas de Pixar, excelente comedia, muy buen sentido del humor, excelentes personajes, a Taika Waititi es uno de los personajes también, que le queda brutal, y también, por supuesto, tenemos a Chris Evans, el ex Captain America, que ahora está siendo como The Buzz, como Lightyear, en esta película. Realmente no hay mucho que pueda decirle a esta película sin dañarla, pero lo que sí quiero decirle es que vale la pena verla. Pixar siempre ha tenido una magia que yo creo que es de las pocas compañías que puede hacer películas para adultos y para niños, y se la pueden disfrutar de la misma manera. O sea, tiene bastante madurez para que un adulto se la pueda disfrutar, pero lo hacen de una manera que cualquier niño yo creo que podría disfrutárselo. O sea, que son películas casi perfectas familiares, y Lightyear está dentro de esa misma línea. Y les diría que esta es de las películas recientes mejores que he visto de Pixar, y eso es muchísimo decir, porque han tenido unas películas bien brutales. Yo creo que, no recuerdo cuál fue la última que vi que me gustó tanto como esta, pero definitivamente, si te gustan las cosas del espacio, si eres fanático de Toy Story, definitivamente deberías ver esto, y si eres fanático de Buzz Lightyear, por supuesto que lo deberías ver, pero como tal, si quieres ver algo familiar, algo que está apto para toda la familia, súper entretenida, y obviamente, como siempre, tiene su enseñanza también. Pues Lightyear está, de verdad que está altamente recomendada. Así que verifiquenla, la pueden chequear en cines, va a estar solamente en cines, y la pueden ver, obviamente, si pueden utilizar un cine que tenga buen sonido. Yo creo que eso va a ser una ventaja bien grande. Las actuaciones están súper buenas, visualmente la película impresiona, nota trasfondo no solamente de Buzz, pero de otros personajes también. Así que yo creo que va a sorprender a muchas personas con algunas cosas bien cool que hacen. Y tengo que decir que hay un personaje nuevo, hay un personaje nuevo que es un gato, no le voy a dañar mucho, no quiero decir ni el nombre, pero yo creo que ese va a ser el próximo personaje grande de Pixar, que mucha gente va a estar siguiendo. Lo mismo que hizo Baby Yoda, yo creo que esto lo puede hacer. Yo no sé si tenga tanto impacto, obviamente, pero yo creo que es uno de esos personajes que universalmente a todo el mundo le va a gustar. Así que Lightyear va a estar disponible en cines, está altamente recomendada, pero es de Pixar, ya sabes por dónde va más o menos, porque esas películas siempre son buenísimas. Así que espero que les guste cuando la vean. Bueno, si no lo han hecho todavía, pues obviamente suscríbanse a mis diferentes canales, el Giga947, pueden dar share, compartir y por supuesto comentar. Y también otra cosa, si ves mis podcasts donde mejor se ven, son en YouTube, el Giga947, pueden verlos por ahí, suscríbanse y denle a la campana para que sepan cuando estoy live. Así que muchas gracias por el apoyo, mi gente, como siempre. Espero que se disfruten vos, si la vieron ya cuando estén viendo este video, pueden venir acá y comentar, me gustaría saber su opinión. Y por supuesto, gracias siempre por el apoyo y como les digo siempre, seguimos jugando.